Esta noche en Un Show con Tuti... Si uno los ignora, ¿y los tiene detrás? No, lo siento, lo siento. Ya estoy comprometida. Que me ignore porque voy a hacer lo mismo. A mí me gusta eso, la incertidumbre, el misterio, si en verdad le gusta o no. Cuando uno se arregla, lo hace para que a uno lo vea, ¿verdad? Me pinté el pelo y ni en cuenta. Pero también somos narcisistas. Yo soy muy narcisista. Next. O son unas locas que se la pasan de parranda y no dejan evidencia. No, no me refiero a eso. Es un poco gracioso, pero a la vez tierno. Qué buenos gustos tiene ella. Un Show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche.